Son las secuelas de un deslave que se registró hoy en horas de la mañana y que terminó con dos viviendas. Se hizo presente la policía, el teniente político de la Concepción, y nadie más todavía. Y podernos dar de cuenta sinceramente que inclusive toda la comunidad se siente afectada porque no tenemos el fluido eléctrico por la caída de un poste con el transformador. El hecho se produjo en la comunidad del Naranjal, perteneciente al Cantón Mira, en la provincia del Carchi. Quienes habitaban en las viviendas se llevaron el susto de su vida. Dando gracias a Dios pudimos salir los tres que estábamos en la casa y dando gracias a Dios estamos contando la historia. Dicen que lo perdieron todo, sus bienes y un terreno donde cosechaban. Pues que hicieran el favor de colaborarnos ya que prácticamente se terminó todo lo que nosotros teníamos, que era la huertica de tomates, que era lo que francamente lo único que nosotros estábamos aspirando a obtener. El estancamiento de agua en una vertiente ubicada en la parte alta de esta montaña causó la tragedia. Es una vertiente que hay de años que conocemos esto, y es lo que se ha venido originando, se ha pasmado por debajo. Entonces parte afloraba el agua por encima, pero parte creo que se iba por dentro, salía la quebrada grande. Los integrantes de la familia Escobar Caicedo tuvieron que ser trasladados a una casa comunal, por el riesgo de que se registren más deslizamientos. Lamentablemente es una tragedia, pero felizmente personales no. Con ayuda de maquinaria del municipio de Mira se logró quitar parte de los escombros. Desde el municipio se ha procedido al envío de una maquinaria que coincidencialmente estuvo haciendo un trabajo ayer aquí, y salió a la comunidad de Santa Lucía, entonces a tal punto que hoy nuevamente está acá. Ahora piden ayuda a las autoridades para que estas familias puedan volver a la normalidad, luego de que la naturaleza les quitó lo que por años consiguieron. De lo único que se tenía esperanzas, que era nuestra tomatera, las cosas materiales que teníamos en los dos cuartos. En el Cantón Mira, Enrique Portilla, Prisma Informativo.